Y ahora nos vamos al mercado automotor porque nos vamos a ocupar de una herramienta clave que tiene que ver con la compra de vehículos. Estamos hablando de la financiación. Estuvimos con Roberto Pacífico, que es el gerente de ventas y marketing de Volkswagen Financial Service, a quien le pedimos que nos trase un panorama acerca de lo que está pasando hoy con la financiación prendaria en el mercado local. ¿Qué es el mercado de financiación? Y un 30% lo puede hacer a través de algunos de los canales de plan de ahorro. Y el otro 20 o 30 o 25 y se van moviendo, está en el lado de la financiación tradicional prendaria, que es donde participamos nosotros de manera absolutamente activa y protagónica. Y en eso te puedo decir que el mercado se presenta bien, está estable, mantiene los volúmenes o lo que nos llamamos nosotros el financing market. Equiparable a lo que fue el año anterior, el 2022, con el acompañamiento de un mayor volumen que presentó el mercado de patentamientos. Con lo cual hay una mayor tracción de créditos, hay una mayor búsqueda de oportunidades. El cliente de hoy en día básicamente es un cliente que conoce, te diría yo, a nuestro mismo nivel cuáles son las opciones de apalancamiento de créditos. Así que es una persona, un cliente muy instruido, un cliente que busca una atención profesional y que busca también esa oportunidad que le permita ganarle a la inflación. Básicamente hoy tenemos clientes que son personas conocedoras de cuáles son las herramientas financieras y buscan y ven en la financiación que nosotros tenemos para toda nuestra gama de Volkswagen, una oportunidad de hacer rendir más su capital, su patrimonio. Así que estamos encontrándonos con eso, un perfil de cliente no tanto de necesidad, más bien un perfil de cliente consumidor que conoce y que está buscando tal vez esa alternativa que un apalancamiento financiero le permite, bueno, me meto ahora a comprar el auto, no espero más para evitar algún tipo de modificación en la lista de precios o simplemente aprovecho este apalancamiento de crédito que me está dando la propia marca y lo tomo para hacer un upgrade de modelo. Estamos viendo mucho de eso, sobre todo en los segmentos que hoy estamos financiando muchísimo más que es el de Amarok y Taos. Dos segmentos que, a diferencia de lo que alguno puede pensar, que son segmentos de un alto valor unitario, financian bastante y buscan la financiación. Estos porcentajes que yo te digo, que te mencioné al comienzo, en realidad están conformados por un mercado de financiación para Taos y Amarok por arriba del segmento de autos que hoy tiene su mayor canal de distribución a través del plan de ahorro.